Luego de conocer durante el desarrollo de la Escuela Virtual Calidad de Carne de Oltex, los factores que impactan en la producción avícola. Sí, es bastante interesante el término de escuela, porque exactamente tenemos los profesores, pero es también compartir nuestras propias experiencias. En esta segunda parte del foro virtual, el ingeniero Fabio Núñez explicó cuáles son los puntos que impactan de forma económica en lo que él llamó una cadena de eslabones que representan el camino productivo desde la incubadora, pasando por la granja, hasta llegar a la planta procesadora. La calidad se empieza a construir mucho antes que llegue el pueblo del matadero y es una responsabilidad compartida entre las muchas áreas que conforman la cadena de producción y procesamiento productivo. Con una plantilla de más de 5 mil colaboradores, el equipo global de Oltex trabaja con una misma visión y da prueba de ello en esta escuela virtual, al buscar al unísono un planeta de abundancia. Y esto va en sintonía con lo expresado por el consultor Fabio Núñez en relación al proceso productivo en la avicultura, buscando siempre calidad en la canal, ofreciendo bienestar en las aves y garantías hacia el consumidor. Son las condiciones físicas con las que se presenta la canal durante la faena y sobre todo posteriormente cuando llega al consumidor o a los clientes. La jornada de capacitación a cargo del consultor brasileño resaltó uno de los datos económicos más reveladores al no procurar los pasos dentro del proceso productivo en la canal. Estamos hablando que la empresa puede perder de un 45 a 60 mil aves al año, o sea que fueron producidas, fueron criadas, pero no serán faenadas porque se murieron en camino entre la granja y la planta. Ante este escenario completamente previsible, yo le diría que la empresa tiene que tomar la calidad, la integridad, el rendimiento del canal como un compromiso corporativo. El mensaje en la Escuela Virtual de Oltec, además de ir en sintonía con la volatilidad de los mercados, Saber exactamente lo que el mercado está exigiendo hoy fue una de las primeras cosas que vimos que es muy importante. También giró en relación a qué se tiene que poner especial atención en las operaciones a realizar previo al sacrificio, sin descuidar el manejo de las aves y su distribución dentro de la unidad de producción. En realidad la celulitis es una enfermedad que tiene una importancia económica bastante grande en la industria avícola, porque la celulitis es responsable de un significativo volumen de decomiso en las plantas. Finalmente, Fabio Núñez envió uno de los mensajes más enérgicos y concretos dentro de esta Escuela de Capacitación de Oltec. O sea, calidad y rendimiento del canal son compromisos corporativos irrevocables e innegociables, y tiene que ser como tal prioridad de cualquier empresa víctima que quiera supervivir en este mercado sumamente competitivo, que es la agricultura latinoamericana o que es la agricultura mundial. Para cerrar esta primera edición de la Escuela Virtual, Bianca Martins invitó a todos los interesados en el procesamiento avícola y en general en los temas de nutrición del sector pecuario, las mascotas y otros tópicos de interés colectivo, a que estén cerca de sus canales de comunicación para ser parte de estas experiencias en línea. Obviamente Oltec también tiene una plataforma en las redes sociales donde difundimos todos los congresos y simposios que tenemos virtuales. Entonces, en la página de Oltec, América Latina, puedes encontrar todos los enlaces necesarios para poderse comunicar en nuestros temas de discusión.